Hola, hoy hablaremos de la Dermatitis Aguda Húmeda o Hotspot. Esta enfermedad es una enfermedad cutánea que pasa en perros y gatos, pero sobre todo en perros de pelo largo, tipo un Golden es el prototipo, un labrador, en que se hace una pequeña herida en la piel y esta pequeña herida en la piel se infecta y produce un eczema. Este eczema supura la piel, se hace una crosta y puede complicarse si no se realizan unas fáciles recomendaciones. Primero de todo, la herida inicial puede ser una picada de insecto, un mordisco de otro perro, heridas al rascarse, una espiga que se ha clavado, un pinchito, cualquier cosa que le pique en un punto. Normalmente los perros de pelo largo comienzan a lamerse y se irritan mucho la zona. Entonces, como la piel está entupida, no respira bien, se va infectando y va creciendo la infección en superficie. Y muchas veces, si esperamos uno o dos días, puede llegar a hacer siete, ocho o diez centímetros de diámetro una herida que a veces es un simple picada de pulga. ¿Cómo vais a actuar? La recomendación siempre es ir al veterinario y consultar, pero si en ese momento no podéis hacer, la primera cura que hacemos nosotros en la clínica es rasurar la zona. Tenemos peladoras quirúrgicas que rasuran el pelo hasta la piel, sin dañar la piel, y rasuramos todo alrededor del eczema dejando un centímetro sano y para evitar la propagación de la infección. Sería como, por ejemplo, un incendio en el que tenemos unos árboles que se van quemando y van de árbol en árbol y hacemos una zanja en un perímetro dejando un espacio entre árbol y árbol para que la infección no promueve más. Una vez hemos retirado todo el pelo, hemos rasurado, pasamos a desinfectar la piel con cualquier producto antiséptico que tengamos en casa. Lo más recomendable, clorexidina, la famosa cristalmina o la adocmina de veterinaria, que es clorexidina en solución cutánea, que hay que limpiar la herida, retirar los detritos y todas las crostas que hay encima de la piel. O sea, cuanto más limpia la piel, más rápido cicatrizará. Limpiarlo bien, desinfectarlo. Y el tercer punto es, aplicamos pomadas cicatrizantes antibióticas. Hay muchas en el mercado, en la farmacia, en los veterinarios, que llevan centella asiática como cicatrizante, algunos llevan antibiótico como neumicina, otros como furacina. Hay diferentes pomadas que ayudan a matar estas bacterias. Una vez, porque básicamente la piel cicatrizará sola si está en contacto con el oxígeno, el sol y no hay detritos ni infección en la superficie. Otra cosa es que también hay que determinar si el perro se está rascando mucho, pero esto ya debería decirlo veterinario, es si es necesario o no la administración de corticoides. A veces, dos o tres días de corticoides en un eczema agudo es muy beneficioso porque baja la inflamación, baja el picor y el animal se siente mucho más cómodo y no se toca la herida en esos dos o tres días hasta que comience ya a cicatrizar. Una vez ya está cicatrizando, es raro que el perro se lo toque. Otras veces es necesario la colocación de una campana, un collar de sabelino o un booster, para evitar el autolamido y la automutilación que a veces los perros pueden tener cuando hay este tipo de eczemas. La detección del eczema es muy sencilla. Una parte de su cuerpo, en la pata o en el cuerpo, pues que el animal está continuamente lamiéndose, 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 hora tras hora, acaba haciéndose una dermatitis aguda húmeda o hotspot. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!